Si a ti te dicen, yo qué sé, imagínate, de 20 años, no te digo ya de pequeño, con 20 años, que vas a ser ministro un rato, un ratito, y que años más tarde vas a cantar debajo de una gamba en un programa así de super éxito en Valentine, no te lo crees, ¿no? Me imagino. Pero fíjate que a mí yo desde pequeño me disfrazaba de todo. Hubo un tiempo en el que paré y ahí me gustaba mucho disfrazarme hasta de fallera, disfrazarme de enfermera. Yo, con mi pandilla en el pueblo de Buñol, me fascinaba disfrazarme y hacer pasacarrers en los carnavales del pueblo. Para mí, el Mask Singer ha sido como volver a estar en mi pueblo, disfrazado, quitándote complejos, y me he divertido mucho. El sentido del humor no hay que perderlo. La vida da muchas vueltas y hay que pasar por todas las etapas que te toque pasar. Absolutamente, absolutamente. Y al margen del disfraz, el hecho de cantar ya no... Bueno, cantar imagino que sí, que siempre te ha gustado, pero cantar en público, ¿lo habías hecho? Creo que canté una vez en algún programa... ¿Sobrio? ¿Sobrio? Sobrio, no. Sobrio en la vida no hay que estar, hay que estar emborrachado de alegría siempre, hay que estar borracho de alegría. Muy bien. Y entonces creo que canté una vez Mediterráneo de ese rato. Y con mis gallos en determinado lugar, bien puestos, bien colocados, pero creo que había cantado solamente esa vez. Pero me encantó cantar en tu programa, me encantó. Me hubiera gustado seguir cantando, pero me parecía divertidísimo. Y además, como no te veía en la cara, podías disfrutar. Era disfrutón. Ha sido un programa disfrutón. Que me di una hostia en la rodilla, por cierto, iba sangrando en el primer... ¿Qué dices? Sí, sí, querido. Pero como el vestido este era rojo, pues yo no me di cuenta, pero llevaba la rodilla destrozada. Y cuando ya me quito los guantes, esas pinzitas así de gambita, que chorreaba agua. Y me chorreaba. Ha sido ir a la buchinguer de Isabel Presley. Me quito el pantalón y empiezo a ver caer, y era sangre, la rodilla de una de mis coreografías, perdona, pero... No, no, no. Eh, que me echaron, pero la gamba lo dio todo. Llevaba la rodilla destrozada, que luego tenía una mala leche yo. No me extraña, pero bueno, es que eso es hiperrealismo. Te metiste, era puro Stalinski, ¿no? Era el jugo, el jugo de la gamba, ¿no? Era todo, era el método. Yo sí, yo soy muy de comer la gamba todo, o sea que me entregué.